Bueno, estamos aquí con Guillermo Zulings, economista y autor del libro Incrucijata y futuro del ser humano. Tenemos una pregunta que es, estamos viendo que hoy día la brecha, la diferencia entre rico y pobre, está creciendo cada vez más. ¿Qué se puede hacer? Bueno, la solución es simple y difícil a la vez, es simple porque en realidad existe riqueza como para que todos los seres humanos puedan vivir bien si se distribuye de otro modo y difícil porque obviamente quienes tienen esa riqueza tienen el poder para evitar que se distribuya de otro modo, pero yo creo que la vía posible es la democracia real porque a través de la democracia real la gente puede tener realmente el poder y distribuir la riqueza en favor de la gente y no en favor de unos pocos. El tema es que la democracia formal que hoy tenemos hace que esos pocos que tienen el poder económico sean los mismos que tienen el poder político. Entonces, para distribuir la riqueza y para generar desarrollo en todo el mundo hay que quitarle el poder al poder financiero global, quitarle el dinero directamente e invertirlo en la producción para que todo el mundo se desarrolle y haya una distribución equitativa. Ahora, para eso hay que tener un gran poder político en todos los países, en todo el mundo, no en un solo país y para tener un gran poder político hay que desplazar a las cúpulas de la democracia formal que hoy dependen del poder económico y que el pueblo tome el poder en sus manos a través de una democracia real. Después, los mecanismos económicos de distribución son sencillos desde ese punto de vista simple, lo difícil desde el punto de vista político. En tu libro hablas de los pasos hacia la nación humana universal, pero ¿qué sería esta nación humana universal? Bueno, el ser humano desde la época de las cavernas, después las tribus, las ciudades-estados, después las naciones, viene convergiendo, viene ampliando su nivel de integración y hoy a nadie le queda duda que el mundo está cada vez más integrado, las culturas van convergiendo, la gente se comunica cada vez más, o sea que el mundo tiende a ser uno, es una realidad y una tendencia histórica. El problema y la pregunta que debemos hacernos es si ese mundo va a estar controlado por las multinacionales, por el poder financiero global, por una potencia o varias potencias militares, por una burocracia política, o si va a ser un mundo que realmente vaya convergiendo, donde los pueblos puedan decidir por su destino, por su futuro y vivan dignamente. Los humanistas creemos que esa es la posibilidad que necesitamos y que debemos llevar adelante, pero hoy el mundo va en otra dirección, entonces hay que hacer algunas cosas para poder cambiar esa dirección. A esa dirección, con un mundo sin violencia, sin guerra, sin discriminación, con equidad en la distribución de la riqueza, ese mundo al que todos aspiramos, es lo que le llamamos la nación humana universal. Podríamos decir que esa tendencia hacia la unificación del mundo, pero controlada por los poderes concentrados, el poder económico, el poder militar, el poder de las potencias, es lo que se conoce como globalización. Nosotros preferimos hablar de mundialización cuando hablamos de esa convergencia entre culturas, de esa unidad entre los pueblos que tiende a converger en una nación humana universal. A eso le llamamos mundialización, a diferencia de la globalización. Ha sido todo muy interesante. Yo creo que, en primer lugar, este foro ha demostrado que el humanismo está vivo, está con ganas de seguir adelante con sus sueños de una nación humana universal, precisamente, sueños que fueron acuñados durante décadas en este movimiento humanista, de un humanismo universalista que fundó Silva hace 50 años. Así que me parece que este foro es un signo de un recomienzo y un relanzamiento de esta intención humana de converger en esa nación humana universal. Y, ojalá, esta convergencia entre diferentes países que han desarrollado muchas áreas temáticas, muy bien, y que vuelven cada uno a su lugar para seguir en contacto con otras organizaciones y desarrollando una verdadera red en función de esta nación humana universal. Ojalá que esto se repita también en Latinoamérica, en otros continentes, y podamos, en algún momento, converger en algún foro mundial donde, bueno, vayamos dando los pasos concretos hacia esa nación humana universal. Ayer salió una nota en Clarín que menciona un eslogan de los humanistas de los años más o menos 80, Minga al FMI. Ahora estamos viendo que el gobierno de Macri vuelve al FMI para pedir plata. ¿Qué quiere comentar como economista? Sí, claro. Bueno, sí, vi la nota en Clarín. También, obviamente, Clarín tiene un enfoque neoliberal de derechos y a él le parece muy bien que esté el FMI, por lo tanto la nota era como tendenciosamente en contra de lo que en su momento pudo haber sido la protesta contra el FMI, en la cual, tal cual lo dice Clarín, el humanismo fue pionero en esa protesta. Esa frase, Minga al FMI, fue una frase acuneada por los humanistas en 1984, 1985, después de la fundación del partido, porque en esa época el FMI estaba disciplinando a toda Latinoamérica, a Argentina, a toda Latinoamérica, a través de la deuda externa que habían contraído todos estos países, a instancias de las dictaduras militares y del poder financiero internacional, y entonces las economías de los países tenían que seguir las políticas económicas, los dictados del FMI, entonces Minga al Fondo era un modo de decir no paguemos esa deuda externa que contrajeron los gobiernos militares y no sigamos las pautas económicas que impone el FMI. Fue una época de mucha protesta contra el FMI, el humanismo fue pionero en esa protesta, esa frase es un símbolo de esa época, me acuerdo que era el dibujo de un chanchito simbolizando el FMI, Minga al Fondo, que es una frase muy argentina de decir no te vamos a pagar nada, un corte de mangas. Y bueno, esa nota de Clarín era una reminiscencia de aquella época porque ahora Argentina con un nuevo gobierno neoliberal como el de Macri, rápidamente después de que el gobierno se endeudó el país, rápidamente lo volvió a endeudar en dos años y hoy tiene que acudir al fondo para seguirse endeudando y ahora sí para seguir como nunca su receta.